Hola, bienvenido a la clase número 2 del megacurso de SketchUp Pro 2015. Esta clase se dividirá en dos módulos, para no hacer tan pesado el video. Los temas que vamos a ver hoy son los siguientes. En el módulo 1, manejaremos lo que es la barra de herramientas avanzada, donde incluiremos el lápiz, las curvas, círculos, cuadros, extrusiones y sígueme, equidistancias, escalar, rotar y mover, medir y transportador, acotaciones y notas, y texto 3D. En el módulo 2, vamos a ver lo que son los componentes, copiar, multiplicar y dividir objetos, adición y sustracción de objetos, escenas y cámaras, y componentes dinámicos. No usaremos herramientas externas para que así veas todo el potencial que tiene SketchUp. Muy bien, comencemos con nuestra clase. En la primera ya vimos cómo personalizar nuestras barras y cómo colocar todo a nuestro gusto. Entonces, vamos a utilizar lo que es la barra de herramientas, la grande, ¿sí? Lo que es el conjunto grande de herramientas. Si no lo sabes sacar, simplemente nos vamos a ver, barra de herramientas, y aquí buscamos conjunto grande de herramientas y lo que creamos. Podrías quitar también lo que viene siendo primeros pasos, ¿sí? Lo quitas y ya. Esta barra contiene muchas de las barras que están aquí adentro, así que con esta basta. Ahora, si tus botones son muy grandes y quieres tenerlos más chiquitos como yo, simplemente te vas a opciones y aquí despalomeas esta de iconos grandes. ¿Ok? Cerrar. Perfecto. Comencemos. Las herramientas son muy sencillas, así que no vamos a tardar mucho en aprenderlas. Y vamos a verlas por medio de accesos directos. Para crear líneas tenemos el lápiz o la letra L, ¿sí? ¿Ves? Simplemente creas una línea basándote en los ejes que tienes aquí, ya sea el verde, el rojo o el azul. ¿Notaste que se vieron un poquito más gordos al momento que yo los empecé a mover, más anchos? Eso quiere decir que al momento que mi lápiz se posiciona en alguno de los ejes, si te fijas y dice en el eje verde, en el eje rojo y en el eje azul. Cuando te aparezca eso, simplemente aprieta la letra Shift y listo. Muevas a donde muevas el mouse, va a seguir la línea que tú colocaste. Eso es muy práctico. Ok. Ahora tenemos lo que es la mano alzada. Este, honestamente, yo no lo uso. Realmente yo nunca lo he usado. Porque no sabes si te lo creo hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya viste? De repente puedes dibujar algo así. Y no te das cuenta ni cómo está. Allí lo vemos bien. Pero hay veces que uno empieza a dibujar de esta manera, así, o así, así, así. Y lo dibuja como quiere. ¿Ves? Ni siquiera lo cerró. ¿Ves? Por eso yo, honestamente, no lo uso. Nos vamos con el rectángulo. Como su nombre lo dice, crea rectángulos. Y la letra R. Con espacio regresamos a selección. ¿Sí? Si tú quieres crear un rectángulo con unas medidas exactas, simplemente le aprietas la letra R para que te salga lo que es el rectángulo. Y antes de dar otro clic, porque simplemente doy un clic, arrastro, no la dejo apretado, solo la arrastro, y coloco las medidas en mi teclado numérico. Por ejemplo, 3,2 metros. Y ya tengo un rectángulo de 3 por 2 metros. Muy bien. Tenemos otro tipo de rectángulo. Este rectángulo es más como para inclinados. Si te fijas, me lo genera creándome un pequeño ángulo, aquí, si lo notas. Yo tampoco lo uso. Realmente, ocupo siempre el rectángulo este. Y para si quiero hacer un rectángulo inclinado, me baso a lo que yo tenga ya colocado en el sitio, en mi modelo. Y empiezo a hacerlo con la herramienta de lápiz. Más sencillo. Ok, bueno, para mí. Ahora sí que hay a cada quien se acomoda a su gusto. Tenemos la herramienta de círculo. Y es lo mismo que con el rectángulo. Simplemente la letra C de círculo. Doy clic. Arrastro mouse. Y aquí, si yo quiero un círculo de cierta medida, por ejemplo, de 5 metros, entonces yo debo de poner 2.5. 2.5. ¿Por qué? Porque es por radio. ¿Sí? Entonces, un radio de 2.5 da un diámetro de 5 metros. Perfecto. Y dices, oye, Arturo, esta cosa está como que muy mochita. ¿No? Muy cortada. No me sirve. La quiero más perfecta. Ok. Das clic en la orilla. Clic derecho. Información de la entidad. Y aquí en segmentos le aumentamos, por ejemplo, a 48. Ya es el doble. Y se ve mucho más redondeado. Ten cuidado con esto. Porque puede causar que tu modelo se comience a hacer muy pesado. Y si no tienes una buena tarjeta gráfica. O una buena máquina con buen procesador. Se va a comenzar a alentar mucho. Y... Pues de nada te va a servir hacerlo demasiado perfecto. ¿Sí? Yo te recomiendo utilizar segmentos que apenas a simple vista se alcance a notar que están redondos, por ejemplo. Ok. Tenemos lo que es la herramienta de polígono. Que es honestamente similar al rectángulo al círculo. Mira, se paró un carro que hace mucho ruido aquí afuera. Espero no se escuche mucho. Eh... Y son las 9 de la noche. No hay media. Bueno. Ok. Es decir, no más o menos que el... Como el círculo. ¿Sí? Si yo doy clic. Y dices... Oye, pero yo quería uno con... No sé, son 2, 4, 6 lados. Yo quiero uno con 8 lados. Lo mismo. Clic aquí en la orilla. Y como ya tengo mi información de la entidad abierta. Lo puedo poner aquí. Simplemente lo doy en 8. Y ya tengo un hectáedro. Creo que sí se llama. ¿Sí? Ahora dices, bueno, pero yo quiero un triángulo. A ver, le pongo 3. Y ya tenemos un triángulo. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ay, 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 aquí estás. Buenas, buenas noches, Don Steve. Ahora. Tenemos la herramienta de curva. O arco. En este caso, esta curva o arco. Este que está aquí. Nos va a generar el arco a partir del centro. De donde hemos clic. Si doy clic. Arrastro. Otro clic. Y ahí está mi curva. Y me crea una sola curva. No la cierra. ¿Sí? El siguiente es similar. Doy clic. Un clic. Y arrastro. No me cierra. Pero si queremos una curva cerrada. Nos vamos a este. Circular. Clic. Clic. Y cierra. Ahora sí. Wow. Ahora viene. ¿Cómo se llaman? Esos que fumigan. Es que ahorita está creo que la temporada del dengue. Están fumigando las calles. ¿Ven cómo les encanta? Fíjense. Yo estaba grabando en la mañana. Y pasaban camiones. Pitaban. Motos. Y no me dejaban grabar. Borré como dos horas de grabación. Dije. Bueno ya. Total. Dije. Grabo en la noche cuando no haya ruido. Y se les ocurre perderse un carro aquí. Todo ruidoso. Y pasar los fumigadores. Esa es suerte. Ok. Y tenemos este otro arco que honestamente a mí no me gusta. Es muy revoltoso. Fíjense. Es como que dices. Ay wey. No le atino. Así como si lo quitamos. Y ya. Y mejor nos acoplamos. O a este. ¿Sí? En caso de que ya tengamos por ejemplo una línea aquí. Una línea acá. Y una línea aquí. Ay. Aquí. Y quiero un arco. Simplemente lo coloco aquí. Y ya sale. Oh. Me quedó chueco. Entonces en este caso no funciona este. Probamos con el siguiente. Clic. 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 Y ya tenemos un arco. Perfecto ¿no? Ahora vamos a la herramienta de. Lo que es mover. Rotar. Y. Ya. Creo que sí. Vamos a ir a mover y rotar. Déjame ver el temario. Es que ahora es tránsito. No me acuerdo. Vamos a ver. Escala, rotar y mover. Perfecto. Escala, rotar y mover. Ah. Es que grabé el audio primero. Lo grabé en la mañana el audio. Cuando recién iba comenzando el día. Como eso de las 8 de la mañana. Grabé el audio cuando no había nada de ruido. Y por eso se me fue ahorita tantito la cabra. Pero. Espero no les moleste. Vamos a ver. Escalar, rotar y mover. ¿Sí? Ahorita vamos a ver lo que son. Extrusión. Sígueme. Y equidistancias. Pero primero quiero que vean mover. Y escalar. Bueno, más que nada mover. Vamos. Muy bien. Yo tengo aquí mi recuadro. Y yo tengo, digamos, otro similar. Voy a crear. Aquí. ¿Sí? Fíjense. Este truco. ¿Ven lo que yo hice? Si yo quiero dos recuadros a la misma altura. Le aprieto la R para sacar el recuadro. Lo pongo aquí en este punto. Pero no le doy click. Simplemente lo arrastro un poco. Y Sketchup automáticamente me genera una línea guía. Doy click. Bajo. Aquí yo puedo bajar apretando la tecla Shift. Para que no se mueva. Lo pongo aquí. Suelto el Shift. Y lo empiezo a mover más. Y ya tengo mis dos líneas guías. ¿Ven? Qué genial. Ahora digamos. Yo quiero este recuadro. Dices, ching, pero es que este recuadro iba pegado para acá. Y no lo quieres volver a hacer. Simplemente seleccionas. Apretar la tecla M. De mover. Y te vas a una esquina. Le das click. Y arrastras. ¿Por qué no la esquina? ¿Por qué no la puedo agarrar de aquí? Porque si la agarras de aquí. Se te puede mover. O no lo puedes colocar de una manera exacta. En cambio. Si te vas en una esquina. Lo arrastras. Y con la otra esquina. Automáticamente crea como un imán. Mira. ¿Ves? Y listo. Ya tenemos nuestros dos cuadros unidos. Ahora. Por ejemplo. Dices. Bueno. Pero es que. Si están bien los dos cuadros. Pero los necesitaba rotados. No van hacia allá. Ah. Ok. Simplemente aprieta la tecla Q. Y los empiezas a rotar. Tú escoges el sitio donde quieras hacer la rotación. Ten en cuenta que se va a rotar desde el punto central de este transportador que tenemos aquí. Yo los quiero rotar desde aquí. Doy clic. Arrastro. Para generar digamos mi ángulo cero. Clic. Y empiezo a rotar. Y empiezo a rotar. Y si te fijas acá abajo. Me aparece cuantos grados he rotado. 90 grados. Sí. 120 grados. O sea. Ya lo roto a mi gusto. Dices. Oye. Pero es que yo lo quiero rotar desde aquí. La esquina de aquí. Sí. Todo depende hacia donde quieras rotar tus objetos. Ok. Muy bien. Ahora vámonos a lo que es escalar. Digamos que. Ya me llamo. Creo que ya borré sin querer. Digamos que ya tienes estos cuadros. Dices. Híjole. Pero es que los quiera un poquito más chicos. Ah. No importa. Selecciona los recuadros. Das S de escalar. Y ya los empiezas a escalar. Al tamaño que tú quieras. Aquí te dice el tamaño en porcentaje. ¿Sí? Uno es 100%. Y va bajando. 50%. 20%. ¿Sí? Si tú lo mueves hacia adelante. Es 150%. ¿Sí? O los que eres más angostos. De aquí. ¿Sí? Igual de acá. Si esto fuera una entidad en tercera dimensión. También podríamos escalar hacia el eje azul. Pero ahorita vamos a ver eso. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es extrusión. ¿Sí? Digamos que dices. Bueno. Ya tengo yo mis dos recuadros. Pero este debe de medir dos metros de altura. Simplemente apretó la tecla P. Y me aparece mi herramienta de extrusión. O es esta. ¿Sí? Esta es la P. Esta de aquí. Esta es mover. Rotar. Y escalar. ¿Sí? Por si les queda alguna duda. Q de rotar. S de escalar. Y M de mover. ¿Sí? Se fijan. Es muy similar a como se llaman. Excepto la Q. ¿Ok? Entonces. Dices. Bueno. La P. Para extruir. ¿Qué es este? Doy clic. Y arrastro hacia arriba. Y automáticamente tengo. Mi extrusión. Si la quieres de dos metros. O tres. Por ejemplo. Simplemente apretar el número 3. Y Enter. Dense cuenta que aquí donde dice medidas. Me van a aparecer las cantidades que yo estoy colocando. Si yo aquí quiero uno de 1.5. Apreto la P. Clic. Y 1.5. Y Enter. Wow. Es como magia, ¿no? Sí. Disculpen. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que es la. Ya que estamos viendo la extrusión. Vamos a ver la herramienta de sígueme. Que es un tipo de extrusión. Pero es muy especial. Ahorita van a ver por qué. Dices. Oye Arturo. ¿Sabes qué? Sí me gusta. Me encantan mis escaleras. Sí. Son unas escaleras muy grandes. Pero son escaleras. Uno nunca sabe para quién diseña. Y. Pero yo quiero hacerles el efecto de escalera. ¿Sí? Que tengan aquí. Como un. Un arquito. ¿No? Que. Unas escaleras que tienen así como un adornito aquí. Una curva. ¿Se han fijado? Hay una manera muy sencilla de hacerlo. Por ejemplo. Podemos poner. Por ejemplo. En el arco. De dos puntos. Hacemos clic. Clic. Y. Nos inclinamos un poco para acá. Y arrastramos hacia afuera. Y damos clic. Aquí. Nos creó este arquito. Simplemente con apretar la tecla P. Y extruirlo hacia acá. Ya tenemos nuestras escaleras de adorno. ¿Sí? Pero. Eso no es la herramienta. Sígueme. Dices. Tú dices. Oye Arturo. Pero la verdad. Este. Quiero este adorno. Pero alrededor. De esto. Así quiero mi escalera. Así me lo pido mi cliente. Y al cliente lo que quiera. Órale pues. Entonces. Te aconsejo. Que si vas a utilizar esa herramienta. Y quieres alrededor. La coloques desde en medio. Pones. Lo que es el arco. Clic. Trata de que vaya hacia abajo. Clic. Y hacia afuera. Esto es lo complejo. Lo único complejo que tienes que hecho. Es de repente atinarles a las. A las estas cositas. Si no se deja de aquí. Que es muy raro. Que no se deje. Vamos a. Vamos a. A ponerlo aquí en medio. Y vamos a hacer nuestro. Nuestra. Nuestra. Nuestra línea guía. Ya ven. Y ahí. Clic. Ahora lo cerramos con una línea. Y ya tenemos nuestra cara. Si dices. Ok. Y ahora que sigue. Muy bien. Seleccionas. La trayectoria. Que quieres que siga. Tu herramienta de. Sígueme. Ya que la tienes seleccionada. Das clic en. Sígueme. Y clic en la forma. Que quieres. Y listo. Ven que sencillo. Creo que fue más fácil. Acomodarla aquí. Que diga. Más difícil acomodar el arco aquí. Que ni lo que es la herramienta. Dices. Oye Arturo. Ahí viene otra vez. La fumigada. No me dejas dar mi clase a gusto. Espéramos un poco. Me sirve para tomar agua también. Veamos. Dices. Oye Arturo. Pero es que la verdad. Mi. Mi escalera no es cuadrada. Es redonda. Ah. Ok. Hagamos una rapidísimo. Sí. Digamos que mi escalera es así. Y tiene otra aquí en medio. Sí. Aquí de 3. Esta de 1.5. Sí. Digamos que esta es mi escalera. Dices. Oye. Pero yo quiero hacer lo mismo que tú hiciste ahí. Ah. Pues es lo mismo. Sí. Básicamente es lo mismo. Vamos a intentar hacerla. Sí. Damos. Vamos a ocupar. Esta. Sí. Está muy bueno. Desde aquí. Clic hacia abajo. Clic. Tomamos nuestro punto medio. Lo vamos jalando. Y ahí queda. Ahora. Seleccionamos nuestra trayectoria. Damos clic en sígueme. Y. Creo que esta no me dejó. Ok. Si no te deja de esa forma. Puede haber alguna otra. Podemos hacerlo desde acá. Vamos a probar. Ahí está. Veamos si nos deja. Si nos deja. Ahora no es una canción. Ok. No me deja. Vamos a ver. Qué opciones podemos. Qué opciones podemos tener. Una. Tomo esta cara. Y aquí ya vamos a ver lo que es copiar. Tomo esta cara. Le doy control C. Control V. Y me aparece automáticamente acá. La voy a poner. Aquí. Aquí. Para que quede cerca de nuestro objeto. Sí. Ya que tengo esta cara. Simplemente. Escojo mi herramienta. Clic. Clic. La pongo hacia arriba. Sobre el eje. Sobre el eje azul. Clic. Clic. La cierro con una línea. Selecciono solamente lo que es mi área. Sígueme. Y listo. Ahí está. Ahora si es. Bueno. Ya la tengo. Ahora qué hago. Borramos esta cara. Y esto. Lo movemos hacia acá. No me hagas quedar mal. Tú también te vas a poner en ese plan. Esto es como el Pix Plan. Otra vez. Nos tiene que quedar. Nos tiene que quedar. Cómo no. Y ahí está. Simplemente. Le fijamos un poquito a este. Y listo. ¿Ven? Hay muchas maneras de hacerlas. Si no te sale de una. Intenta de otra. Ingenia telas. Si trata. Es que Chop es de ingenio. Si. De estar viendo así como que. Ay. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le hago? Etcétera. Si lo quieres hacer también aquí. Es lo mismo. Si. Haces lo mismo que acá. Copias esta cara. La sacas a este lado. Haces tu juego de. De lo que viene siendo. Sígueme. Y listo. Ahora. Ya que vimos lo que es. Sígueme. Y extrusión. Vamos a ver lo que es la equidistancia. Vamos a borrar este. Y vamos a borrar este. Digamos que tú tienes un piso. De por ejemplo. 7 por 5. Sí. Este es tu piso. Y dices. Yo quiero ponerle muros. Dijimos que no íbamos a utilizar estas herramientas. ¿Sí? Que son las herramientas extra. Que yo les dije cómo estarla la vez pasada. Para los que tuvieron problemas. Estuve revisando. Y chequen sus nombres de usuarios. De sus computadoras. Puede ser que tengan algún carácter especial. O algún número. O algo ahí. Extraño. ¿Sí? Porque luego tenemos la maña de poner nombres raros a nuestras computadoras. Y eso ocasiona. Que el momento que vaya a buscar el plugin. No lo encuentre. O cuando lo instale. Te marque errores. ¿Sí? Se los juro. Yo nunca había tenido problemas por ellos. Siempre les pongo nombres muy X a mis máquinas. O nombres de personas. Pero sin letras extrañas. Ni diéresis. Ni acentos. Ni cosas así. Simplemente un nombre X. ¿Sí? Traten de hacer eso. Las próximas veces. Para evitar. Ese tipo de conflictos entre los programas. ¿Ok? Bueno. Como no vamos a ocupar estas herramientas. Y quieres un muro. De por ejemplo. 15 centímetros. Vamos a ponerlo de 20 centímetros de ancho. Apretas la letra F. Que es para equidistancia. Que viene siendo esta. F. Das click. Y simplemente pones punto 20. Y ya tienes tu muro de 20 centímetros. La letra P. Lo subes 3 metros. Y listo. Así de fácil y rápido. Ya tienes casi una habitación. ¿Sí? Ahora dices. Oye pero. ¿Y las puertas? Ok. Otra forma de hacer extrusión. También es al revés. En vez de extruirla. Para que salgan las cosas. Puedes extruirla. Para que se metan y desaparezcan. ¿A qué me refiero? Simplemente. Apretamos la R. Para crear nuestra puerta. Digamos una puerta aquí. La quiero de 1 por 2. Y dices. ¿Cómo la hago que esta puerta? Pum. Salga hasta acá. Simplemente la letra P. Y la extruyo hacia adentro. Si se fijan. Como choca con la cara. Y incluso aquí dice. Equidistancia limitada a punto 20 metros. Que viene siendo nuestro muro. Le doy click. Y si no se desaparece. Ah mira. Pensé que no se había desaparecido. Porque estaba el suelo color. Este color raro. Ok. A muchos les va a aparecer esto. ¿Sí? ¿Qué significa que sean blancas y azules? En todos los objetos 3D. Esto sí. Ténganlo muy en cuenta. Porque esto es muy importante. Para todos los softwares. Todos los softwares de 3D. ¿Sí? Este no es nada más de Sketchup. Es para todos. Siempre hay que tener en cuenta. Las normales del objeto. ¿Qué es una normal del objeto? La normal es. Hacia donde está viendo la cara principal. Por ejemplo. Las caras blancas. Están correctamente alineadas. Hacia el exterior. Esta cara azul. Es una cara interna. ¿Sí? Si te fijas. Inclusive aquí. Nos marca. ¿Sí? Fíjate. La cara blanca. Es la externa. Y la cara azul. Es la interna. O como gris azul. Gris. Algo raro. ¿Sí? Entonces. Esto está mal. Si esto tú le importas. Algo otro. Algún otro software. Por ejemplo. De 3D. 3D Max. O Maya. Si no tienes activada. La doble vista de caras. Esto te va a parecer transparente. Y si lo pones hacia abajo. Ya se te va a ver el piso. Y vas a decir. Achis. O sea. ¿Cómo? A ver. Transparente. Digamos que se va a ver así. Lo ves de arriba. Transparente. Lo ves de abajo. Y se ve así. Y se acaban. Arriba. Transparente. Y abajo. Así. Entonces tú te vas a sacar. Y vas a decir. Chin. ¿Y ahora qué hago? Ah. Para evitar ese tipo de errores. Siempre hay que tener las caras. Bien posicionadas. ¿Ok? Dando clic izquierdo. Invertir caras. Y listo. Ahora sí. Esto ya puede ser un piso normal. ¿Sí? Y esto ya no se ve. Y no me interesa que no se vea. Porque es el suelo. Y ni siquiera voy a poder ver el suelo. ¿Sí? En mi render. Digamos que mi render es así. ¿Sí? No voy a ver el suelo. Nunca hago un render así. Entonces de acuerdo. Bueno. Yo. No sé. Hay gente que a lo mejor. O a lo mejor digamos que tienes un piso. Una. Perdón. Una casa de doble piso. ¿Sí? Aquí es donde vamos a entrar. A lo que ya viene siendo clonar. ¿Sí? Es muy sencillo. Vamos a seleccionarla. Para hacerla doble piso. Vamos. Clic en la M. Movemos hacia arriba un poco. ¿Sí? Y. Sin apretar nada más. O sea. Yo nomás estoy arrastrando el mouse. No estoy apretando ningún botón. Solo apreto una vez. Control. Y automáticamente se clona. ¿Qué hubo le? ¿Eh? Ahí está. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves desde ahí? Y digamos que. Dices. Bueno. Ok. Chin. Se me olvidó hacerle las ventanas y toda la fruta. Bueno. No importa. ¿Sí? Lo borras. Y dices. Oye. Pero. Mi piso. Mi edificio es de 40 pisos. ¿Juras que voy a estar seleccionando? M. Moviendo. Control. Y otra vez. M. Muevo. Control. ¿Así 40 veces? No. Puedes hacer 40 pisos en 3 segundos. Te lo apuesto. 40 pisos en 3 segundos. Y ahí te va. La forma más fácil de duplicar objetos o clonarlos, como le quiero decir, es seleccionar. Lo mueves. Haces el control. Normalmente le das clic. Y sin hacer otra cosa. Ya le diste clic. Ya se pegó ahí. Todo lo que tú quieras. Aprietas el asterisco y le pones 39. Das Enter. Y observa lo que acaba de pasar. Ya tenemos un edificio de 40 pisos. ¿En cuánto? Cuestión de segundos. ¿Sí? Qué rápido, ¿no? Esa no te la sabías. Me ha pasado muchas veces que luego doy clases a chavos de arquitectura y todo eso. Y se la pasan haciendo escalera por escalera. Se los juro. Y yo, ¿y por qué no ocupas duplicar o clonar? No, pues es que no me lo enseñaron. Y yo, ah, mira. Y ya le doy el tip. Te lo juro. Les ahorro muchísimo trabajo. Hay cosas que solamente son tips que con que las apliques te ahorras mucho, mucho trabajo. Por ejemplo, con esta herramienta de mover. También puedes hacer, por ejemplo, una casa duplex. No tienes que volver a hacer todo el modelaje, todo el modelo de la que sigue. Pero dices, oye, pero digamos, mi casa duplex tiene aquí un objeto. Pero este objeto debe de quedar exactamente de este lado, pero como espejo. Yo no quiero que queden así. ¿Sí? Yo no quiero que queden así. Yo quiero que queden espejeadas. Ah, aquí viene la herramienta de escalar. ¿Sí? Da, seleccionamos. Apretamos escalar. Movemos. Y ya queda espejeadas. Tú dices, oye, pero ¿y la otra? Ah, ok. Siempre apretas control Z. ¿Sí? Vamos a hacer esto. Vamos a apretar la M. Movemos. Hay que moverla un poco más. ¿Sí? Es como recomendación. Apretar la letra S. Escalas hacia el otro lado una vez. Ahí. Es menos uno, perdón. Escalas hacia allá. Menos uno. Ya la tienes espejeadas y la mueves. Y ahora sí, ya tienes tu casa duplex totalmente idéntica. Esto me pasó con una alumna que tenía, donde le mandaron hacer una casa duplex. Entonces, la pobrecita tardó como seis horas diseñando la casa. Y le dijeron que tenía que hacer otra igual del otro lado, pero espejeadas. Se los juro que la volvió a hacer. Volvió a hacer la casa espejeadas. Yo dije, no, ¿cómo crees? Y le enseñé cómo debe hacer eso. Y me dijiste, si hubiera sabido eso, hubiera ahorrado otras seis horas de trabajo. O sea, era muy sencillo. Y se fija, son tips muy importantes. ¿Ok? Ahora, hay que tener cuidado. ¿Sí? Con lo que ponemos. Con todo lo que ponemos. A veces se nos puede perder. ¿Sí? Ya vimos, por ejemplo, cómo se puede mover. ¿Sí? Cómo se puede escalar. De arriba para abajo. ¿Sí? Cómo se puede para acá. O hacia allá. ¿Sí? Muy sencillo. Pero, eso es en un modelo que tiene muy poquitas cositas. Dices, no importa, se mueve fácil. Bueno. Hay veces que se nos pierden las cosas. Y para eso existe esta pequeña herramienta. Que se llama texto. ¿Sí? Son unas pequeñas etiquetas o notas de texto. Digamos que dices, esta es la fachada. Te dice, además de los metros cuadrados. Te dice, fachada. No te preocupes. Estas no salen en el render. ¿Sí? Esa es la fachada. Esta es pilar. Pilar 1. Digamos que tienes 40 pilares. Y empiezas a colocar tus notas. ¿Sí? Dentro de tu modelo. Si ya no las quieres, las seleccionas y las borras. No pasa nada. ¿Sí? Hay que ser organizados. En ese tipo de cosas. Otra cosa que honestamente se me olvidó colocar en el temario. Y hasta ahorita me estoy acordando. Ahorita que estoy viendo las notas. Es que Photoshop también tiene un sistema. Que es como el de Photoshop. Donde puedes hacer... ¿Cómo se llama? Donde puedes colocar lo que son capas. ¿Sí? Digamos. Abrimos nuestra ventana de capas. La colocamos aquí. ¿Dónde? En ventana. Capas. ¿Sí? Las capas son como las de Photoshop. ¿A qué me refiero? Digamos. Que yo aquí tengo. Este edificio. Y a este le voy a llamar muro. Y este va a ser mi layer 0. Voy a agregar una nueva capa. Y le voy a poner muro. Y a este le voy a dar clic derecho. Información de la entidad. Y aquí en layer. Le voy a cambiar a muro. Si yo desactivo un muro. Automáticamente se quita. ¿Sí? Eso es para tener más control también de las cosas. Y digamos. Que yo aquí adentro. Tengo un montón de pilares. Sí. Porque se los juro. Una vez me dijeron que diseñaron una casa que tenía un montón de pilares. Les ayudo. Yo no las diseño. Les ayudo. Porque yo no soy arquitecto. Sí. Solamente soy un fanático de la tercera dimensión. Ni visualizaciones y todo eso. Por 5. No. Por 3. Que sea por 3. Un objeto de incorrecto. Por 3. Ahí está. Digamos que tenemos todos esos pilares. Y dices. Chin. Pero es que quiero ocultarlos honestamente. Porque me estorban mucho. No puedo meterme aquí bien. Y me pierdo el ala. Ah. Ok. Para eso sirven las capas. Nos vamos para acá. Seleccionas. Pum. Y aquí. Aguas con seleccionar otra cosa. Sí. Porque si no se va a ocultar también. Ya tenemos que solo son los muros. Y creamos una nueva capa que se llame muros. Que diga muros. Pilares. Pilares. Damos clic derecho. Información de la entidad. Clic. Pilares. Ahora. Ya cuando me estén estorbando. Y dices. Ah. Es que me estorban coche en los muros. Quita los muros. Que diga. Quita los pilares. Y listo. Estas son las líneas que no se seleccionaron al momento que yo les hice elección. Sí. Por eso les dije. Tengan cuidado al momento que seleccionan las cosas. Porque puede pasar esto. Sí. Aún así. No pasa nada. Sí. No pasa nada. Ya es más cómodo. Sí. Estar navegando por esta lado. Pero es recomendable que selecciones todo. Ahora dices. Oye Arturo. ¿Cómo puedo estar seleccionando todo esto? Pero sin que me pase lo que tú a ti te pasó. Sí. Lo que a ti te pasó. De que por ejemplo. Es que no se seleccionó todo. Etcétera. 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 Y no se guardan por ejemplo. Bien los pilares. Y no sé qué más. Es que me estorban mucho. Y tengo que estar seleccionando cuadrito por cuadrito. Diseñar así. Es incorrecto. Es una manera muy incorrecta de hacer las cosas. Tienes que hacerlo por medio de grupos. ¿Sí? Rapidísimo. Aquí está texto 3D. ¿Sí? Damos clic en el texto 3D. Y aquí introducimos nuestro texto. Illumium. Por ejemplo. Y la tipografía. Por ejemplo. A mí me gusta la Bebas. Porque creo que no la lee. No la lee. No. No la lee. No la lee. Beers of Paradise. Esa me gusta mucho. Y le damos aquí ya el tamaño. De altura. Por ejemplo. Una altura de 3 metros. O un metro de altura. Extruido y rellenado. Le damos situar. Y listo. Ya tenemos un texto 3D. Instantáneo. ¿Eh? ¿Qué hubo? Y así es muy sencillo. Si te fijas. Me lo creo. Dentro de un grupo. ¿Sí? O componente. O eso lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? En la siguiente clase. Entonces. Ahora sí. Por este tutorial. Lo dejo. Lo dejo por visto. Lo dejo por completo. Ahorita. Si quieres. Ve por unas palomitas. O ve al baño. Toma agüita. Y nos vemos ahorita. En la segunda clase. Recuerda. Si te gustó el video. No olvides darle like. Visitar nuestra página de Facebook. Si tienes alguna duda. Algún comentario. O algún tema que quieras ver. En estas clases que vamos a tener. Con mucho gusto. Los recibo. Todos los comentarios. Recibo todas las ideas. Todos los comentarios. Todo, 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 todo. ¿Sí? Yo no soy de las personas que. Ay, este ya escribió. Ay, no lo voy a hacer caso. No. Intento contestar lo más pronto posible. Y en el momento que. Que Google me. Anuncia. O me notifica. Que alguien comentó. Una vez me notificó. Cinco horas después. ¿Sí? Y honestamente. Pues no puedo estar todo el día. Así como que me tiran el Face. Dándole. Actualizar. ¿Qué dijeron el Face? En YouTube. Actualizándolo. Para saber a qué hora comentan. Entonces. No se desesperen. Si contesto las cosas. ¿Sale? Entonces. Que tengan un excelente día. Una excelente noche. Y aquí. En esta esquinita. Voy a dejar. El enlace. Para el siguiente video. ¿Sale? Que tengan. Un excelente día. Y una excelente noche. De nuevo. Y hasta luego. ¡Sale! ¡Sale!